Yo quiero ser como mi papá Me haré un bigote con la crema de rasura Su corbata y sus zapatos me pondré Sí, sí, y me iré como él a trabajar Como mi papá, como mi papá Como mi papá, que lindo sería para ser mi papá Como mi papá, como mi papá Que lindo sería para ser mi papá Yo quiero ser como mi papá Con un escobar y una caña de pescar Y como él, yo pescaré Ahora es mi bote con la tabla de planchar Como mi papá, como mi papá Que lindo sería para ser mi papá Como mi papá, como mi papá Que lindo sería para ser mi papá Como me gusta hacer las cosas que hace mi papá Yo quiero ser como mi papá Me haré un bigote con la crema de rasura Su corbata y sus zapatos me pondré Y me iré como él a trabajar Como mi papá, como mi papá Como mi papá, como mi papá Que lindo sería para ser mi papá Sí, a mí me gustaría ser como mi papá Porque él es bueno Y yo, yo quiero mucho a mi papá Sí, yo quiero mucho a mi papá Parecerme a mi papá Como mi papá, como mi papá Que lindo sería para ser mi papá Aunque no está Aunque no está